Se camufla entre la vegetación y observa en silencio, una estrategia que le ha permitido mantenerse al margen de las miradas indiscretas y cazar con eficacia. La gran garza azul no es simplemente una criatura de hábitos vocales inusuales, sino también un elemento clave en la ecología de su hábitat.